Llegó el momento de la voz de los expertos. Esta sección de productos y servicios para condominios tiene el objetivo y tiene el propósito de unir a todas aquellas empresas o personas naturales o profesionales que tengan productos y servicios para los condominios con las comunidades. Y en el día de hoy hemos invitado a Lida, a Lida Rauceo, quien a través de su cuenta en Instagram, Giro Gerencial, nos llamó muchísimo la atención acerca de una propuesta que tiene y una propuesta y una publicidad, una promoción que vimos en las redes de cómo gestionar los condominios. Por eso hoy queremos dar esta conversación con ella. Buen día, Lida. ¿Cómo estás? Bienvenida a tu programa Mi Condominio en la Radio. Te habla Tibaida en tu vez. Buenos días, doctora Tibaida. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio de crecimiento de las comunidades. Saludos a Elías. Hacemos votos por su salud. Y bueno, sí, en efecto, estamos en este momento hablando nuevamente en nuestras redes sociales de Giro Gerencial sobre la planificación estratégica de condominios. El año pasado, no, a principios de este año, en abril de este año, estuvimos con ustedes en un programa previo a este comentando sobre el tema de por qué hacer planificación estratégica para algo tan particular como los condominios, además que la planificación estratégica siempre ha estado vinculada a la corporación, a la empresa, incluso a la gran empresa. Es más usada por la gran empresa. Sin embargo, nosotros hemos notado a través de nuestro trabajo personal, de algunos de los profesionales de la firma, hemos notado en nuestro trabajo personal, social, que la aplicación de planificación estratégica en condominios sería, no digamos, la solución perfecta, pero sí una herramienta que permitiría el logro de las metas de este tipo de grupos humanos. Particularmente, en este momento, estamos promocionando unos workshops de validación estratégica para condominios. ¿De qué se trata esto? La planificación estratégica es una herramienta de alto aporte, pero es un proceso largo. Nosotros consideramos que era conveniente dividir este proceso para llevarlo a los condominios, porque planteado como el global de la planificación estratégica cuesta el que lo visualice una junta de condominios, un grupo de condominios, un grupo humano de este nivel. Entonces, nos estamos planteando dividir el proceso, pero no solamente eso, sino comenzar a formar personas para que puedan realizar, ejecutar el proceso de planificación estratégica en los condominios. Bien sea que formen parte de la junta o que no formen parte de la junta y pueden aplicarlo en sus propios condominios, en otros condominios o en otros grupos humanos que tengan las características de un condominio que son muy distintas a una empresa. En el global shop estamos planteando en primera instancia formar en la etapa de validación estratégica. que es la validación estratégica, como la llamamos, es una etapa que realmente consideramos que va a ser altamente enriquecedora para un grupo humano como un condominio, porque sentimos que en esta etapa se pueden definir elementos, lineamientos para el condominio que van a permitir sanear a la comunidad. O sea, eliminar barreras que en ocasiones son las causas del desinterés y de la apatía que se presenta en los condominios y que en muchas ocasiones lo se ha comentado aquí en los programas de la radio de micondominio.com. Ya, una pregunta, quiero detenerte un momento. Sí. Dame algunos ejemplos de esas barreras que tú has observado. Claro, fíjate, en ocasiones nos encontramos con, primero hay desinterés y la apatía, ¿no? Claramente, pero dentro de una, generalmente nos encontramos, por ejemplo, porque la gente no quiere asistir a una reunión de condominio, porque no se van a llegar a acuerdos, porque no nos entendemos, porque me cae mal tal o cual persona, porque ¿para qué vamos a asistir si no nos van a escuchar? Bueno, en muchas ocasiones se recogen este tipo de comentarios, ¿verdad? Pero también hay otros elementos que se recogen, como que lo sucede que cada vez que hay un cambio de condominio, entonces cambian los proyectos, cambian los proyectos, no hay continuidad cada vez que cambia una junta, no hay continuidad en los proyectos de interés del condominio. Entonces, estas barreras son las que pretendemos cubrir y creemos fervientemente que pueden cubrirse en una etapa de validación estratégica y por eso es que estamos interesados en enseñar a personas a poder hacer el levantamiento dentro de sus condominios que permita definir, que es definir qué, cuáles son los valores fundamentales para un condominio, qué piensan, cuáles son los valores fundamentales para todas las familias que forman parte de un condominio en un momento dado, bien sea que viven o que no viven, porque nos está sucediendo por supuesto en este momento que tenemos edificios donde la mitad de la población de los condominios viven y la mitad está fuera del país, pero sin embargo forman parte indudablemente de las decisiones que se puedan tomar. Entonces, precisamente nosotros pensamos que si podemos lograr que todos definamos qué es para nosotros importante y digamos lo más importante para este condominio, el valor número uno es la prevención. Imagínate, Tibaire, eso. Entonces ya no tendríamos discusión en cuanto a que es necesario tener un vigilante, unas cámaras de seguridad, que es necesario cuidar la salud y dedicar por ende una cantidad importante de los gastos de condominios mensuales a la adquisición de tal o cual producto que nos va a garantizar la salud, que no hay dificultad en dedicar una cierta cantidad de presupuesto a la limpieza del tanque. ¿Por qué? Porque el valor fundamental del condominio de X nombre es la prevención. Entonces, la definición de los valores es fundamental. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Bueno, lo importante es nuestros ancianos, lo importante es nuestros niños o lo que sea, porque realmente somos diferentes, como decíamos en parte de la publicidad que hemos estado presentando. La validación estratégica de cada condominio es distinta. Ahora, para las personas que sé que el tiempo es corto y cuesta a veces incluir todo, queremos mostrarles cómo lograr definir los valores, la misión, la visión, los stakeholders de cada comunidad que son distintos. Y en este sentido, ¿en qué estamos pensando? Porque no solamente nos interesa, a veces nos cuesta integrarnos a las sociedades de vecinos, porque no entendemos que ellos son un punto importante de nuestro edificio, de nuestra comunidad. Nos cuesta integrarnos a los agentes que nos suministran servicios, como la electricidad nos cuesta integrarnos de una manera positiva y adecuada con un servicio, con una empresa de servicio de suministro de agua. Entonces, a esto nos referimos con los estériles de todos los proveedores del edificio. ¿Quiénes son los importantes? Entonces, nuestros empleados, nuestros proveedores, los organismos públicos que nos brindan servicio, la asociación de vecinos que está en nuestra proveedora. También queremos enseñar a los participantes de los workshop a determinar cuáles son las variables claves de éxito para un condominio en particular y los objetivos estratégicos. Esta etapa de obligación estratégica solamente se llevaría a este tema de los lineamientos. Ahora, la gran pregunta es, ajá, ¿y cómo vamos a hacer eso? Porque no puedo estar convocando reuniones de condominio para hacer eso. Entonces, claro, las herramientas que les vamos a enseñar, la propuesta es realizar reuniones, actividades grupales con los distintos participantes que tengamos en el workshop, pocas personas, porque realmente esto es un proceso muy evidencial que depende mucho de las situaciones que hemos vivido, que estamos viviendo en este momento o en el pasado. O de, tal vez, experiencias corporativas. Entonces, se requiere, estamos trabajando con grupos pequeños en el workshop. Y se hace inicialmente una reunión, digamos, teórica, donde se explica todos los fundamentos del tema de la planificación estratégica. Pero después hacemos dos sesiones que realmente no tienen como una extensión definida, aunque estamos tratando de limitarla, donde trabajamos los casos particulares, que quieren enfocar cada persona y no solamente con, en ocasiones son personas que no forman parte de centros de condominio, ¿no?, pero que viven realmente la situación de su condominio o que pueden montar un modelo hipotético, ¿ok? Ahora, para su condominio, pero lo que les mostramos son cómo utilizar herramientas donde ellos puedan capturar a través de encuestas toda esta información de parte de los propietarios, de las personas que forman parte de su comunidad. Es un trabajo más o menos fuerte, es un trabajo fuerte porque conceptualizar ese tipo de elementos no es, para una persona que no está acostumbrada, tal vez no es tan fácil, pero bueno, estamos trabajando en desarrollar esto. Y luego se hace una última sesión con todo el grupo para recoger experiencias, hacer ajustes, etc. Mira, Alida, estamos hablando con Alida Raúceo de Giro Gerencial. Si alguna persona nos está escuchando y le resuena esta información y quiere formar parte de esta propuesta que tú estás ofreciendo, ¿qué debe hacer? ¿Dónde están ubicados ustedes? ¿Esto lo están haciendo vía virtual? ¿Tiene que ser presencial? ¿De qué manera accederá a esta tentadora y llamativa oferta? Sí, los workshops son online. Nosotros reconocemos que en este momento ya estamos acostumbrados a trabajar de estas formas. Dos años de experiencia, digamos, que tenemos ya en esto. Y los workshops son vía online. Cada persona debe trabajar con una computadora. Realmente el trabajo se hace en una computadora. Es un trabajo vía online y nos pueden contactar a través de mensajes directos en nuestras redes de Instagram, Giro Gerencial, o escribirnos a nuestro correo redes arroba girogerencial.com Y ahí le suministramos el brochure del taller, respondemos las preguntas, cuál es el alcance. A veces, en algunas ocasiones, algunas personas nos han dicho, ah, pero es que tengo que ser experta en computadora. No, no, no. Por eso, tal vez las dos sesiones personales se hacen un poco extensas porque, de alguna manera, enseñamos a trabajar las herramientas en la computadora de una forma muy personalizada, por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo es el próximo workshop o cada condominio lo contrata individualmente? Sí, ajustamos los horarios más o menos al grupo que nos está, que logramos formar. Tratamos de formar grupos de cinco personas, ¿ok? Y tratamos de adecuarnos a los horarios. Creo que ya por este año vamos a comenzar nuevamente a partir del 15 de enero, ¿ok? Este, porque se ha dicho, nosotros comenzamos tarde, nos teníamos planteado haber comenzado el 30 de noviembre, pero se tuvo que, vamos a decir, suspender un poco el proceso y comenzamos un poco tarde. Queremos terminar con esta primera etapa y retomar a partir del 15 de enero nuevamente. Bueno, esperamos tenerte acá en los primeros días de enero. Nosotros empezamos el 17. Tercer. En el 15 de enero, nos gustaría poder tenerte nuevamente para invitar a las personas a participar, animarlas a que puedan darse esta oportunidad de la validación de la gestión de condominios. Es bien interesante el tema porque, como dice uno de nuestros segmentos aquí en Mi Condominio en la radio, los condominios se gerencian. Tienes toda la razón. Es excelente. Muchísimas gracias por haber acompañado. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Por compartir esto con nosotros y te esperamos, Dios mediante, los primeros días del mes de enero. Perfecto. Cuenten con nosotros para continuar profundizando en cada uno de los puntos y que las personas vayan pensando en esto. No importa que no trabajen con giro comercial, pero es fundamental, es fundamental comenzar a darle mayor importancia a entendernos en nuestras comunidades. A saber, a generar, a formar ese sentido de pertenencia de nuestras comunidades y estamos seguros de que eso va a mejorar muchísimo la participación. Bueno, así es. Dios mediante, o sea, que pases una feliz Navidad, Alida. Feliz Navidad para ustedes. Y que todas las cosas buenas siempre te sigan. Amén. Igual para ustedes. Muchas gracias de nuevo por esta oportunidad. Saludos.